Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Iván, este es Iván on Radio, el podcast, y llegó el momento de que te informes ahora. Desde que inició la pandemia, República Dominicana y todo el mundo, pues, ha vivido cambios importantes, cambios trascendentales en nuestra vida cotidiana, y todo eso lo ha traído el COVID-19, ¿no?, la pandemia. ¿Qué pasa? Desde que inició la pandemia, marzo de este año, 2020, pues, una serie de medidas que han implementado los gobiernos, el gobierno dominicano también, el que estaba y el que está, pues, medidas para que la propagación del virus no crezca, no se incremente. Pues, ¿qué pasa? El toque de queda es una de las medidas que a ninguno nos gusta. Muchos hemos criticado el toque de queda, que el toque de queda, pues, no evita nada, porque tú pones un toque de queda a una hora X en el día, siete de la noche, por ejemplo, pero que en todo el día la gente esté haciendo su vida normal, aglomerándose en los supermercados, en todos lados, en el transporte público, en el metro, en todo, en todo eso, pues, dice, bueno, pero que el virus sale de noche, mínimo. Bueno, no, no. Bueno, se ha demostrado también que el tema del clima ayuda en estos países tropicales. Pero, bueno, el punto es, hay muchas teorías. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Bueno, al final, en mi caso, yo no soy científico, no soy médico, no soy nada de eso. Uno simplemente por, uno va mirando las informaciones, va leyendo algunas cosas y, bueno, uno, al final, uno debe acatar las medidas que implementen los organismos de salud y el gobierno, los gobiernos, en este caso, el gobierno dominicano. Bueno, pues, el día de hoy se han implementado, se han implementado unas nuevas medidas del Gabinete de Salud para combatir el COVID-19. Importante, para estas fechas navideñas, el Gabinete de Salud y el gobierno, el Poder Ejecutivo, había dicho, por ejemplo, que para el 24 de diciembre pasado, día de Nochebuena, y que así se cumplió, el toque de queda, y durante los días siguientes, el toque de queda iba a iniciar a las 7 de la noche, poniendo que a las 6 de la tarde ya no se podía comprar ninguna bebida alcohólica, a las 7 de la noche, el toque de queda, y libre tránsito de 7 a 9 de la noche. Esto ha sido eliminado. También se había dicho que para el 24 de diciembre, el 25, el 31 y el día primero, toque de queda a las 7 de la noche, pero libre tránsito hasta la 1 de la madrugada. Eliminado. Queda eliminada la gracia de libre circulación a partir del 31 de diciembre, a partir de mañana, por consiguiente, el toque de queda iniciará a las 7 de la noche. Yo tengo el decreto acá, que voy a dar la lectura a algunas partes, porque es un decreto bien largo. Tengo el decreto acá, donde se expresan las medidas, las medidas que se han implementado ahora, que hace recién, recientemente, pues, se ha ofrecido una rueda de prensa diciendo las medidas. Mira, es el decreto 740-20, guión 20, que se modifica, se modifica. Dice, queda eliminada la gracia de libre circulación a partir de mañana, 31 de diciembre, por consiguiente, el toque de queda y la restricción de circulación de ese día iniciará a las 7 de la noche. También se dice, el artículo 3, ese es el artículo 2 que te acabo de ver, el artículo 3 se establece que desde el día 1 de enero al 10 de enero del próximo año 2021, el toque de queda será desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana de lunes a viernes con dos horas de libre tránsito para llegar a sus casas a las 7 de la noche. Negocio cerrado a las 5 de la tarde, tu empleador te despacha del trabajo y tú tienes dos horas para llegar a tu casa. Dice acá, se establece que los sábados 2 y 9 de enero, así como los domingos 3 y 10 de enero del 2021, el toque de queda iniciará a las 12 del mediodía, 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana. ¡Wow! Artículo 5, se establece que los empleados o contratistas de restaurantes, farmacias o colmados que brinden servicio a domicilio de alimentos cocidos, crudos o medicamentos tendrán permiso para circular hasta las 11 de la noche exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. Los deliveries de muchos negocios y los servicios de delivery como pedidos ya, Hugo App, Uber Eats, estarán trabajando sin ningún problema. Este está bien porque no puedes salir de tu casa, pero puedes pedir algo y te lo llevan a tu casa. Eso para que no salgas y no vaya a caer preso. Artículo 6, se establece que desde el 1 de enero del 2021 hasta el 10 de enero del 2021, los bares, restaurantes y colmadones no podrán recibir clientes que consuman en sus instalaciones. Puedes ir en el horario establecido, necesitas comprar una bebida, necesitas ir a un bar a buscar algo, a un restaurante, para que te lo lleven. Tú lo pides y te lo llevas o lo pides por delivery, pero no puedes estar ahí en el negocio. Artículo 7, durante el horario del toque de queda, se permitirá la circulación de las siguientes personas, desde médicos, enfermeros, vionalistas, personal paramédico y personas que trabajan en farmacia, hasta medios de comunicación, la prensa, personas que trabajan en vehículos de carga, vehículos pesados y todo esto. Y el artículo 8, pues la lista es larga, ¿no? El artículo 8, desde el día 1 de enero hasta el 10 de enero del 2021, estarán clausurados todos los espacios públicos abiertos al aire libre, tales como parques, malecones, gimnasios y los dedicados a prácticas deportivas, solo con la excepción de torneos profesionales sin asistencia de público. Pobres gimnasios, los gimnasios han sufrido mucho y van a sufrir más. Estas son las nuevas medidas que se han acatado. Ah, bueno, destacan también el uso obligatorio de mascarilla en lugares públicos y privados, en lugares al aire libre, tienes que tener mascarilla obligatoriamente, ya se han publicado antes las multas que se estarán aplicando si no usa la mascarilla, importante el distanciamiento físico, importante la higiene, importante todo esto. Estas son las nuevas medidas que ha implementado el Gabinete de Salud, presidido por la vicepresidenta Raquel Peña, y todo el Gabinete pues ha expresado que ha habido un rebrote y que quieren evitar que se colapsen los hospitales. ¿Por qué es importante esto de que no colapsen los hospitales? Porque bien puedes tú no tener ningún, ya te dio el virus, a algunas personas le vuelve a dar, a algunas no, pero vamos a suponer que tú no lo tengas y tú estés bien. Pero si tú necesitas por emergencia ir a un hospital, a una clínica o llevar a alguien, un familiar a un hospital, a una clínica y hay desbordamiento en los hospitales y las clínicas, ¿adivina qué? No te van a atender. Y ahí es que está el detalle. Esto es lo que está tratando de evitar el Gabinete de Salud, de que se desborden los hospitales. Pero hay algo que no queda claro. Está bien, el virus no sale de noche. Está bien, tienen que poner el toque de queda y las restricciones en la noche, porque en nuestros países, República Dominicana, por ejemplo, de noche se relaja más la cosa y más si hay diversión y trago y todo eso. Y muchos han dicho, pero es que el virus no sale de noche y en el día, entonces, bueno, que la economía no se puede cerrar. Ahora bien, el gobierno debe ser duro con las personas de que puedan tener distanciamiento físico durante el día, el uso de mascarillas durante el día, en sus espacios laborales y todo eso. Porque en los barrios, por ejemplo, y en muchos lugares, la gente usa la mascarilla aquí. La gente se pone la mascarilla así, mira, así. No tiene sentido. Si tú la tienes siempre ahí, se ha demostrado también que el uso de mascarilla, el higiene y el tratamiento es lo que te evita y lo que te cuidas realmente, hasta que llegue la vacuna. Y esto fue lo que dijo la vicepresidenta encargada del Gabinete de Salud que atiende el COVID-19 sobre las vacunas. Ahí está, en la rueda de prensa de hace unos minutos. La segunda es sobre el plan de vacunación. El plan de vacunación que se está haciendo a través del Ministerio de Salud, específicamente sobre el Ministerio de Salud colectivo, está completamente listo. Es un plan de vacunación que tiene varias especificidades, entre ellas los grupos de poblaciones que van a ser realizados. Este plan de vacunación contempla toda la logística, dependiendo del tipo de vacunas que se encuentra disponible en Sabanín a nivel mundial. El plan de vacunación va a ser presentado en su momento precisamente para saber cuáles van a ser esos grupos de poblaciones y cómo vamos a hacer la distribución de Sabanín a la población de la República. Gracias por suscribirte, gracias por comentar, compártete contenido, dale like. Importante, dale like ahora mismo. Si te gusta, si no te gusta, dale like como quiera. Gracias por estar ahí. Yo soy Iván. Este es Iván en Radio, el podcast. Gracias por ver el video.